vamos a continuar con el proceso de fallo de la licitación LO 009000966 E108 2021 para lo cual haremos la presentación de los servidores públicos y las instituciones participativas está por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y buenas tardes Enrique Blanco gracias por la CICT un servidor Ernesto Jaureguía Somoza director general del centro por parte de la Subdirección de Obras buenas tardes Jaime López Carrillo de la Unidad de Asuntos Jurídicos buenas tardes Antonio Toranzo Díaz de León del Departamento de Contratos y Estimaciones buenas tardes Paula Noemí Leza Aguirre y de la Residencia General de Conservación de Carreteras buenas tardes Juan Antonio Silva Badillo agradecería a la ingeniera Paola se sirva a presentar el acta respectiva en pantalla para que el abogado Toranzo pueda dar lectura a tal acta si es tan amable abogado con su permiso maestro acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas así como 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009966 es 108 2021 relativo a la conservación inmediata del derecho de vía en 271.59 kilómetros de la zona 6 de la red federal libre de viaje en la ciudad de San Luis Potosí SLP siendo las 12 horas del día 10 de enero del 2022 de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 2 de diciembre del 2021 según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación y para conocer el fallo de esta secretaría se reunieron a través de medios remotos y de manera presencial en el salón de actos de la dirección general del centro de CIG de las personas físicas y humorales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta preside el acto del maestro Ernesto Jaurella Somoza, director general del centro de CIC de San Luis Potosí actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 cuarto párrafo y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida asimismo se pone a disposición de los participantes en la página de Compranet la presente acta una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta, matriz, base de puntos y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la solvente más baja es la presentada por la persona física José Martín Guerrero Martínez y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a esta licitación por considerar que su propuesta con un importe de dos millones veintiún mil setenta y dos punto noventa y dos pesos incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos la presente acta surta efectos de notificación en forma para José Martín Guerrero Martínez y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme a lo señalado al respecto a la convocatoria a esta licitación así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las trece horas del dieciocho de enero del dos mil veintidós en las oficinas del departamento de contratos y estimaciones de este centro SICT en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo conforme a lo indicado en el artículo cuarenta y ocho fracción dos de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y noventa y uno de su reglamento pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el veintiuno de enero del dos mil veintidós los cuales tendrán una duración de ciento treinta y cinco días naturales en este acto se hace entrega del listado de documentos necesarios que deberá entregar el licitante ganador previo a la firma del contrato así como los formatos de fianza los cuales deberá presentar validados por la unidad de asuntos jurídicos se informan los licitantes que los actos de la presente licitación se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el diario oficial de la federación el veinte de agosto del dos mil quince el cual podrá ser consultado en la página de la Secretaría de la Función Pública conforme a lo dispuesto en la base segunda apartado dos de la convocatoria a la licitación se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base ante la emergencia sanitaria y la propagación a nivel mundial del COVID diecinueve por parte de este centro SICT se tomaron las medidas de prevención en atención a las recomendaciones y protocolos implementados por la Secretaría de Salud con el objetivo de contribuir a preservar la salud y para evitar las afectaciones de este virus para constancia y a fin de que suba sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación es cuanto maestro gracias abogado pregunto si se encuentra en la plataforma algún representante de Martín Guerrero Martínez buenos días maestro si presente ingeniero Martín Guerrero bien felicidades pues te agradeceré se sirven asistir acá al departamento de contratos y estimaciones como se señala y en el departamento y en la unidad de asuntos jurídicos para entregar la fianza y firma del contrato reiterándoles el compromiso de la secretaría en la transparencia cualquier irregularidad por favor hacerle el conocimiento de un servidor o denunciarlo ante la autoridad competente nuevamente felicidades y le podría a continuación a la ingeniera Paula se sirva el recabar las firmas correspondientes para subir a la plataforma de Compranet y dejar la legalidad correspondiente a este acto muchas gracias gracias de Compranet de Compranet de Compranet